Saludos pues, se graba el artista, composición de nuestro compa Tavi Quintero Saludos a nuestro compa Paco, compa Edgar en el audio Y así son, equipo especial viejo Y es muy cierto que a lo bueno rapidito te acostumbras Si eres bueno pa' la chamba, la pobreza la derrumbas Pero hay mucha gente ardilla, que cuando te ven arriba Miren paro a los agentes y en el rey se hacen esquina Voy a contarles un poco de lo que vivió un amigo Este compa es un artista, vende cuadros por pedido Los cuadritos venden blanco, por billete verde opaco El servicio al cliente es bueno, por eso tiene trabajo Siempre habrá alguien que te enrede Porque trabajar no puede Que el telacra y envidiosa que usualmente uno mantiene Pa' los coyotes los perros, pa' los perros las correas Se la pegan de bravitos pero corren con la DEA Lamentablemente al compaselo llevan detenido Aún no le comprueba nada a todo Tiene bien el medido Fue en el estado de Kansas La fiscal es de otra chanza Ya conocen bien el dicho El que no transa no avanza No hay mal que por bien no venga a ti lo malo he superado Si me compre banco el padre voy a moverla encerrado Si me encierran un día salgo Lo que sobra que es trabajo Y abogado que se arregle mientras yo sigo chambeando ¿Cuál va a ser el veredicto? No creo que se vaya invicto Solo quiere que sus hijos vivan de algo más bonito Y en la vida hay decepciones Y en el business hay traiciones Pero hay que ser optimista con nuevas negociaciones